Cuando veo a través del vaso Veo a través del tiempo Donde los sentidos se deslocan Donde los temores se evaporan Y aprovecho para desdoblarme Para salir del vaso Con las paredes subo tu rastro Con la memoria busco tu rostro Y no sé por qué No me importa saber ¿Por qué? No dejes que Nos coma el día El día del amor Que se trae tu calor Pero te miro a dar No dejes que Nos coma el día del amor Que se trae tu calor Pero te miro a dar Cuando veo a través del humo Me voy volando Y tú eres mi guía Entre los mundos Entre los mundos nos haremos viejos Donde algún día Donde algún día estaremos Tranquilos Y no sé Y no sé Y no sé ¿Por qué? No me importa Saber por qué No dejes que Nos coma el día del amor Que se trae tu calor Pero te miro a dar No dejes que Nos coma el día del amor Que se trae tu calor Pero te miro a dar Pero te miro a dar No dejes que Nos coma el día del amor ¡Oh! No dejes que No dejes que No dejes que Te miro a dar